Ya estoy cansado de sufrir La miel que emana de tus labios al besar La inspiración no volverá a mi angustiado corazón Con tu partida ya se ha ido para siempre Sé que jamás me he de mirar en esos ojos verdes y mar Que fueron lumples que encendieran mi pasión Yo no me explico cómo puedo soportar tanto dolor Ni cómo puedo aún vivir para quererte Si no supiste comprender mi gran cariño Y traicionaste nuestro amor tranquilamente En este mundo de dolores que me tiene tu impiedad Vive en tinieblas ya mi amante corazón Y aunque no puedo ni llorar Mi alma te ha de perdonar Antes que pierda para siempre la razón Yo no me explico cómo puedo soportar tanto dolor Ni cómo puedo aún vivir para quererte Si no supiste comprender mi gran cariño Y traicionaste nuestro amor tranquilamente En este mundo de dolores que me tiene tu impiedad Vive en tinieblas ya mi amante corazón Y aunque no puedo ni llorar Mi alma te ha de perdonar Antes que pierda para siempre la razón Mi alma te ha de perdonar Gracias por ver el video.